En Radio Cámara nos encontramos con el arquitecto Luis Lumelo, presidente de la delegación Provincia de Córdoba, la cual tuvo hace muy poquitos días un encuentro muy interesante, la Feria de la Construcción, una jornada de encuentro trascendental en la provincia. Es por ello que lo convocamos y vamos a hablar también de lo que es la actualidad de una de las delegaciones más destacadas de la Cámara. Luis, bienvenido a Radio Cámara. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, un gusto poder saludarte nuevamente. Hemos hablado en muchas oportunidades y nos hemos encontrado. Pero bueno, el 19 de octubre tuvo lugar allí en la provincia la Feria de la Construcción. Nos gustaría que nos des un poquito más de detalle de cómo ha sido este encuentro, qué resultados han obtenido, cómo fue el contacto con la gente. Danos un poco más de información al respecto. Bueno, sí, tal como vos referís, tuvimos nuestras décimas jornadas de infraestructura, esta vez bajo el lema El Momento de Planificar. Y la verdad que este año decidimos potenciar el formato de las jornadas agregándole o incorporando una importante muestra de maquinaria, equipo, feria, ronda de negocios, por donde pasaron más de 2.000 personas, por lo cual nos encontramos más que satisfechos. Llevando a esto el número son prácticamente 1.500 reuniones de negocios, 450 personas que estuvieron en las jornadas específicamente y alrededor de 50, la verdad que nos ha llenado de satisfacción y orgullo porque ha tenido una gran repercusión inclusive para el sector, que es lo que siempre hemos buscado cuando decidimos organizar esta jornada, poner el sector en valor y acercarlo a la sociedad. O sea, duró todo el día, la ronda de negocios arrancó a las 9 y duró hasta las 19, donde hubo un cierre importante, con brindis. Los chicos de Camarco Joven que tenemos en nuestra delegación trajeron alguna banda en vivo. La verdad que estuvo muy divertido el cierre. Como te comentaba, las 9 arrancaron las rondas de negocios que duró específicamente hasta las 14 horas. Y a las 14.30 empezaron las jornadas de infraestructura propiamente dicha en el formato que nosotros venimos desarrollando con invitados especiales que nos dan su visión al respecto. La apertura estuvo a cargo del intendente electo, que es Daniel Pazzerini, y después hubo un primer panel denominado con la línea de la infraestructura como base del desarrollo sostenible. Ahí estuvieron dos ministros de nuestra área, que es Ricardo Sosa, que es el ministro de Obras Públicas, y Fabián López, ministro de Servicios Públicos. El ministro Sosa comenzó haciéndonos una reseña de todo lo ejecutado. No te olvides que ahora el 10 de diciembre termina el mandato de nuestro gobernador, Juan Esquiaré, que no ha podido renovar, pero sí va a haber una continuidad, porque el nuevo gobernador va a ser Martín Yarzora, que pertenece al mismo espacio político. Bueno, el ministro Sosa habló de esta interacción que caracteriza a Córdoba entre el sector público y el privado, que se ha realizado una inversión enorme durante los últimos siete años. Después el ministro Fabián López también habló de las inversiones realizadas, específicamente en el Ministerio de Servicios Públicos, siempre con los objetivos, teniendo en cuenta, todas las obras están teniendo en cuenta los objetivos, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la crisis hídrica que tenemos y padecemos en Córdoba anualmente, el cambio climático que impacta en forma directa también justamente en la producción, generando problemas para la agroindustria. Nuestra provincia es agroindustrial fundamentalmente y disminuyendo exportaciones y, por ende, ingresos. Después hubo un segundo panel a cargo denominado el impacto de la inteligencia artificial en el sector de la construcción. Estuvo a cargo de Dario Ivano, que es socio fundador de TRIGlobal, quien analizó el impacto de la inteligencia artificial en el sector de la construcción y los posibles usos. Hoy lo estamos usando en higiene y seguridad, fundamentalmente aquí en Córdoba, pero los comentarios que tuvimos, lo que él nos hizo saber es que la inteligencia puede procesar, como en otras actividades, el conjunto de datos internos y externos de la compañía para generar modelos matemáticos que resuelvan problemas, ¿no? Es decir, se puede hacer predicciones sobre maquinaria, sobre avance de obra, con impacto en el negocio. Y lo importante que destaco es que bajo la supervisión humana, no reemplaza de ninguna manera puestos de trabajo, sino que crea nuevos y más calificados. Después, en el panel de cierre, estuvo María Eugenia Estensoro y Diana Mondina, Diana Mondino, perdón, en un panel que denominamos Visiones, Tensiones y Oportunidades sobre el Futuro Institucional, Social y Económico de la Argentina. Ahí, Diana Mondino, que es una destacada economista de Córdoba, por más que esté ahora en Buenos Aires, hizo una exposición de cuáles serían las premisas que tendría el programa de Javier Milei sobre el tema de obras públicas, resaltando siempre la intervención que el sector privado debería tener acompañando la inversión pública, ¿no? Dejando todo en manos del Estado, olvidándonos de que el Estado puede ser el encargado de encontrar todas las soluciones y debe ser la inversión privada quien se sume también en los proyectos donde se puede encontrar el recupero. Y después, María Eugenia Estensoro compartió un análisis, ella escribió un libro, Laboratorio Uruguay, bueno, compartió su análisis del modelo de gestión y gobierno de Uruguay. Las diferencias, a pesar de tener una raíz común, las enormes diferencias que nos han llevado a uno a ser un país de éxito y a nosotros en una situación complicada, y resaltando justamente esto, la complementariedad de lo público con lo privado. Y después, el cierre estuvo a cargo de nuestro presidente, de Gustavo Weiss, quien recalcó muy oportunamente, mostrando el trabajo y el interés que tiene la Cámara, aclarando que en la Cámara, en el área de pensamiento estratégico, se han realizado en los últimos 18 años 170 estudios de lo que hay que hacer en el país, que esto se hace para mostrar a los sucesivos gobiernos cuál es la mirada y el pensamiento del sector privado, y que pueda llevarse a cabo, poniendo en sus manos todos estos estudios. ¿Cómo todas las gestiones que hacemos desde Central y desde las distintas delegaciones, con las administraciones, con las sucesivas administraciones, siempre de relativo éxito, por supuesto, ¿no? Sí, sí, claro. Después, con un cierre, porque coincidió que justamente el 19 era el cierre de campaña aquí en Córdoba. Así que, bueno, tuvimos visitas de muchos ministros y un mensaje del gobernador Schiaretti, quien, bueno, nos felicitó por nuestras décimas jornadas, entre otras cosas. Así que fue muy positiva, que nos da mucha pila y nos pone con muchas expectativas para las próximas. Totalmente, porque muestra a las claras también, más allá del momento político que vive la Argentina, porque ustedes tuvieron este encuentro, como lo mencionabas, en el cierre de campaña de todos los partidos. De hecho, han tenido, en este caso, a Diana Mondino, que, bueno, sigue en carrera, en este caso, porque tenemos ya un balotage, pocas horas después, entre Javier Milei y Sergio Massa. Y en una situación de la Argentina, y esto es importante, cuando mencionabas el trabajo de la Cámara a través del área de pensamiento estratégico y a través del CPI, demostrar consensos para el gobierno que esté y cómo poder acompañar en el desarrollo de la infraestructura de la Argentina, sea quien fuere el presidente de la nación futura. No sé si, imagino que se generó una suerte de debate o de charla política, tal vez no en vivo, pero bueno, entre todos los presentes en este encuentro. Sí, sí, sin ninguna duda, la irrupción del CPI de la mano de la Cámara ha sido un cambio de paradigma. Nosotros aquí en Córdoba también estamos tratando de implementarlo, con las particularidades regionales que tenemos. Sin ninguna duda, marca la visión de un sector productivo que no puede dejar de tener en cuenta quién gobierne. Es decir, creo que la conformación de mesas de diálogo, de mesas de intercambio para generar políticas públicas, sobre todo en obras de infraestructura, que tiendan al desarrollo y al bienestar de la gente, es fundamental. Debemos empezar a agravarnos que la forma de trabajar, de llevar adelante y hacer crecer un país es con esta mesa de trabajo en el cual haya una amplia mirada de las políticas que deben generarse. Exactamente. Luis, ¿cómo cierra el año para la delegación, si tuvieras que hacer un balance? Mirá, ha sido un año muy interesante. Nosotros hemos abierto la participación, no únicamente a empresas, sino a toda la cadena de valor. La cadena de valor hoy tiene una participación enorme dentro de la Cámara. Hay mucha gente innovadora, mucha gente emprendedora, que no llegan a ser desarrollistas, pero sí trabajan muchísimo con obra privada. Esto nos ha permitido, desde la delegación, tener otra mirada. Es decir, ya no solo desde el sector de la empresa constructora específica, sino desde toda la cadena de valor y de todo el sector. Eso también ha redundado en beneficio porque hoy se ha ampliado las incidencias que tiene la Cámara en distintas instituciones, en distintos entes, pudiendo o propiciando mayor presencia en la comunidad, que siempre fue algo que nos ha desvelado. Es decir, que se vea a una Cámara preocupada por la infraestructura, no como un trabajo particular de cada una de las empresas, sino la infraestructura tomada como bienestar, darle bienestar a la gente, cambiarle la posibilidad o mejorarle la calidad de vida de la gente y tendiente al desarrollo del país, de la provincia o de la región. Y creo que lo hemos logrado, por lo cual ha sido un año de un balance positivo. Bueno, celebramos ese momento, ¿no? Y bueno, este trayecto a lo largo del 2023, que no ha sido un año simple, un año fácil. Hay que saber surfear la ola, como quien dice. Y se viene un nuevo año de muchos desafíos, muchísimos desafíos, fuera cual fuere el signo político que esté por delante. Pero bueno, en materia económica va a haber que asumir muchas responsabilidades y entiendo que también desde la provincia, bueno, el trabajo es muy intenso para poder afrontarlo, ¿no? Sí, si bien esta ha sido una provincia que se ha caracterizado por la injerencia y por la enorme importancia que la administración le ha dado a la obra pública, sin ninguna duda vamos a subir restricciones. Las medidas económicas que deben tomarse van a tender a una baja de la actividad. Así que, como vos dices, vamos a tener que surfear la obra. No obstante, confiamos en que se van a mantener niveles mínimos de obra que van a permitir a las empresas pasar este primer semestre, por lo menos, que estimamos que va a ser complicado. Luis, es un gusto poder conversar nuevamente en este ya prácticamente cierre del 2023. Bueno, y un saludo enorme, obviamente, a toda la provincia de Córdoba y a toda la gente que te acompaña en la delegación. Dale, Javier. El gusto ha sido mío y felicitaciones por este crecimiento de Radio Cámara. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Hasta la próxima. Abrazo. Hasta luego.